Nuestro buen amigo Carlos Mersán, jefe de publicidad personal, está en contacto con nosotros vía Zoom. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andas, Rorro? Qué gusto volver a verte, aunque sea a la distancia. ¿Vos sabes qué? Igualmente. Está bueno también. Igualmente, igualmente, y bueno, pero la distancia que ahora se acorta un poquitito más porque ya podemos salir, nos seguimos cuidando, pero podemos ir a disfrutar de la ciudad del verano. Yo tengo un muy buen recuerdo de la casita de personal porque el primer verano que a mí me tocó trabajar acá en la radio, hacer el programa verano, nuestro primer verano, nuestro primer programa lo hicimos desde la casita de personal en Zambel. O sea, esa esquina para mí fue hija de mil. Estoy arrancando, estoy haciendo mi primer programa verano y me quedó en la cabeza y cada vez que paso por enfrente, vos sabes que ahí comenzó, ahí comenzaron mis veranos en Venus. Así que es un lugar que realmente me encanta. Tal cual. O sea, imagínate que la casita lleva ahí casi 15 años. Imagínate, yo habrá sido hace 10 años en mi primer verano. Por eso. Ha pasado un poquito de tiempo, pero la casa de personal sigue ahí y sigue con un montón de oportunidades para toda la gente y está bien ubicada también, ¿verdad? No, súper bien ubicada. Imagínate qué tanto hace que estamos ahí que creo que el coro era flaco. Mira que se está yendo a engarnación y te está escuchando, así que después te va a cobrar. Carlos, querido, que muchas cosas. Estuve informando un poquitito yo fuera de aire sobre lo que vamos a poder encontrar. Aparte de relajarnos, tienen un deck ahí que es una cosa fresca, una cosa linda para pasarla muy bien. Realmente está buena la casa. Está siempre dividida en algunos espacios bien específicos. La parte de flow, donde obviamente tenemos unos muebles súper copados ahí con las luces. Te vas a ver luego porque leímos mucha onda, mucha, mucha onda, neón este año. Tenemos unos muebles que están muy buenos, muy cómodos para ir a disfrutar de flow. Pero además tenés, obviamente, de todo un lado. Ahora cada vez más grande el segmento de gamers que está ahí al lado, donde tenemos nuestras computadoras gamer y donde están las consolas de juego y qué sé yo. Y obviamente los muebles de ahí están re a tono con lo que los chicos esperan encontrarse. Obviamente la parte de atención al cliente, donde te podemos dar absolutamente todo lo que necesites, como cualquier otra oficina del país, donde vas a poder pagar facturas, donde vas a poder canjear tu punto del club personal, comprar teléfonos. Lo que quieras. Así que, y obviamente tenemos una oferta gastronómica. Todos los años vamos cambiando a ver qué ondas. La de este año, espero un año para poder estar con nosotros. Así que tenemos una heladería, pero recontra copada, no copada, recontra copada, con unos helados fantásticos. Además también una cafetería. Completito. Está, o sea, de verdad espero un año. Porque el dueño de este local me llamó el año pasado cuando ya teníamos todo cerrado y le digo, mira, lamentablemente está todo cerrado ya porque la gente realmente quiere estar ahí, ¿no? Así que la oferta gastronómica de este año es heladería. Tenemos obviamente cafetería, etcétera. Pero lo de los helados es fantástico. Yo soy súper fan de los helados. Y encima con nuestros 200 grados a la sombra que tenemos y esta ola de calor que va a seguir el fin de semana. Y eso te quería preguntar, ¿cuándo podemos visitar nosotros la casita personal en Sanber? Desde, bueno, este año, este año la abrimos un día más. O sea, vamos de jueves a domingo, jueves, viernes y domingo de 13 a 20 y los sábados de 13 a 22. Todo el tiempo tenemos cosas interesantes, todo el tiempo vamos a ir haciendo algunas pequeñas acciones que son sobre todo para la gente que nos visita. Vos sabés, Rorro, que la casa siempre está con mucha gente porque es un punto de encuentro para todos. Siendo un lugar que está hace 15 años ahí, obviamente están en un punto neurálgico de la ciudad. Así que es un punto de encuentro para un montón de gente de muchas edades. Así que van, la pasan bien y la verdad que nosotros nos ponen muy, muy contentos recibirlos. Y ahí vamos a estar disfrutando entonces este fin de semana y un fin de largo luego porque la gente ya va desde el jueves. Ya se instala, así que está buenísimo para ir, pegarse una vuelta, disfrutar, refrescarse un rato y por supuesto con la mejor conectividad de este país que es de la mano de personal. No, absolutamente. Y ojo, está bueno que también la tengan en cuenta como una oficina porque acuérdate que desde el año pasado que nosotros extendimos la cobertura total para que San Bernardino esté completamente cubierta por la fibra óptica más rápida del país, tenemos obviamente un montonazo enorme de clientes allá. Entonces, el tener un respaldo ahí, un respaldo técnico, un respaldo para una oficina para ir a pagar facturas o una oficina donde ir a averiguar sobre el servicio, los que no tengan. Hoy estábamos hablando con uno de tus colegas y me decía, sí, yo tengo todas conectadas mis cámaras, toda la parte de seguridad de mi casa. Y vos sabés que, increíblemente, normalmente nos olvidamos de ese aspecto, ¿verdad? Decimos, necesito internet para trabajar, necesito internet para entretenimiento, pero ojo, la seguridad de la casa también está conectada a la fibra óptica más rápida del país y eso es muy importante porque la necesitas para estar tranquilo también vos cuando no estás allá. Y ahora, cada vez más también, todos los elementos, los gadgets inteligentes que le podemos poner a la casa que también están conectados por Wi-Fi, o sea, la luz, las luces, las cortinas, la ladera, podemos estar conectados encima todo a través de nuestro smartphone que también está conectado, podemos estar haciendo streaming de algo y eso es lo que siempre le digo acá a la gente que por eso necesitamos tener la fibra óptica de personal a mano porque nos banca en todas y ahora que estamos conectados prácticamente 24-7, realmente necesitamos una fibra óptica que sea para pesos pesados y para eso está la de personal. Absolutamente, absolutamente, porque tener que convivir, hoy son co-usuarios, los chicos que están en la casa, la señora que está viendo algo o está laburando, porque mi señora, por ejemplo, es súper del ambiente de las redes, entonces está todo el día, es un heavy user, tanto como yo, tanto como mi hijo que está todo el día conectado a alguna de sus consolas, a su teléfono y no es que mientras está conectado a la consola entonces no está en el teléfono, el teléfono está conectado, la tableta está conectada, la consola está conectada, el televisor está conectado, o sea, y estamos todos metidos ahí, las notebooks, todo. Así que la verdad que San Bernardino se convirtió en una muy buena opción para ir a quedarse una temporada larga cuando no tenés un problema de conectividad, tenés todo ahí, tenés tu trabajo, tenés tu entretenimiento, tenés tu seguridad, tenés todo ahí y la verdad San Bernardino es una muy muy buena opción para ir a quedarse. Te diría que, como voy a decir, el fin del largo desde el jueves, pero podrías tomarte un par de semanas tranquilo allá, que vas a seguir conectado, vas a seguir laburando, te vas a seguir entreteniendo, pero en un ambiente mucho más extendido, la verdad que San Bernardino te da eso, ¿verdad? De que podés estar trabajando, pero es diferente cuando estás en la pileta, con tu computadora trabajando, treré, es otra onda. Y de noche flow, de noche flow, películas, series, retrocediendo, viendo como queremos. Brutal, te clavás un par de series, tranquilo, en un ambiente también relajado, ¿verdad? Porque parece mentira, nos vamos un poquito de la ciudad y realmente ya estás como más liberado. Así que San Bernardino es una muy buena opción, de hecho, es la capital del grano del Paraguay. Sí. Y tenés el hecho de tener los mismísimos servicios allá que acá, hacen que vos puedas tranquilamente olvidarte de la ciudad un tiempo y de hecho hay un montón de gente que lo hizo el año pasado. Y están tranquilos, relajados y conectados de la mano de personal, así que, ¿qué mejor? Sin problema. Mis vecinos de allá, por ejemplo, que todos tienen personal, me dicen, che, pero vos no venís a menudo. Y tú sabes que, lo pensé, es genial la idea, ir a instalar un tiempo allá, pero es como que la cuadratura dental a veces te impide. Estás allá y estás igual a mano. Estás conectado. En cualquier parte. Estás conectado. Carlos. Y estás bueno. Este fin de semana nos vemos por ahí, por la casita personal en Summer. Te mando un abrazo enorme a hoy y a todo el equipo. Date una vuelta, vamos a tomar un buen helado. Ya está, le metemos. Un abrazo grande. Gracias, Carlos. Venus Media, siempre con vos.